La violencia vuelve a presentarse en el escenario electoral. En Tacna, el candidato para la municipalidad de Pocoyay, Ángel Huanca, fue baleado. El político logró escapar de sus atacantes e intentó llegar manejando su vehículo hasta un centro de salud, donde finalmente fue internado en estado inconsciente. Un atentado en contra del candidato a la alcaldía del distrito de Pocoyay, Ángel Huanca Jareca, se produjo en horas de la noche cuando el candidato salió del local donde se encontraba reunido con sus regidores y militantes. El candidato a la alcaldía, por el Partido Político Alianza para el Progreso, fue herido por desconocidos que le dispararon dos veces, uno que le perforó el muslo izquierdo y el otro impacto de entrada y salida en el antebrazo derecho. Se sabe que en el intento por salvar su vida, Ángel Huanca subió a su vehículo Station Vagón color blanco de placa SK 9259 y manejó rumbo al hospital Daniel Alcides Carrión, en Calana. Sin embargo, por el intenso sangrado, perdió el conocimiento y se despistó en las inmediaciones de la avenida Los Ángeles, en el distrito de Pocoyay. Según la información brindada, la salud de Huanca Jareca es reservada y se encuentra en estado inconsciente en el hospital Alcides Carrión de Calana.